A tres días de plantón, transportistas afirmaron que no han tenido ninguna respuesta por parte del Gobierno del Estado ni de diputados locales con respecto a la solicitud de derogar la reforma a la Ley del Transporte del Estado. Aurelio Carmona Sandoval, presidente de Rotas Unidas, manifestó que no ha habido ningún acercamiento por parte de los legisladores ni de autoridades estatales. Hemos determinado en las reuniones que hemos tenido que no puede ser nada más que nos empiecen a dividir. Yo creo que este movimiento es de todos. Aquí no nada más es la cuestión de las costas particulares de cada organización. Yo creo que la principal situación es la inseguridad que vivimos en el Estado, las extorsiones, lo que le pasó al compañero Alfonso de la Torre en Jonacatepec. O sea, son varios temas, las extorsiones, los secuestros, los asaltos, y de ahí se derivan cuestiones algunas particulares, como en el transporte. Yo creo que nosotros estamos buscando la manera que los diputados que nos hicieron el daño en cuestión a la reforma, que ni ellos mismos sabían qué contenía ese proyecto o ese dictamen para la cuestión del famoso transporte masivo, en el cual nosotros le decimos, tú explícanos como legisladores, explícanos cuál es esa manera de cómo vamos a operar nosotros, cómo vamos a quedar. Hay concesionarios que tenemos deuda con las unidades, cómo van a quedar, o sea, no nos explicaron nada, no se socializó, nada más, como ustedes bien lo saben en los medios de comunicación, se soñaron en la noche y aprobaron todo. ¿Qué aprobaron? Ni ellos mismos saben. Finalmente, el líder transportista señaló que para no dañar a la ciudadanía, el día de hoy por la mañana amaneció liberada la calle Matamoros, sin embargo, agregó que seguimos en plantón. Con información de Ana Lidia Mata, La Unión de Morelos. La Unión de Morelos